Bien, vamos a ver, está acá En la mano izquierda no tenemos nada Nada de bajo Bien, vamos a la parte de De acá de función Función Nos va a salir Splint Splint Point, el primerito que nos sale, ¿verdad? Split Point Short Finger Y vamos a presionar Enter Y nos va a salir esto Y vamos a tocar acá No nos va a salir absolutamente nada Vamos a Vamos a ver si Tenemos bien configurado esto Vamos a darle en este que es Este teclado Lower Pero en la parte de acá Y vamos acá No nos va a salir nada Pero bueno, está configurado, ¿verdad? Ahora vamos a teclear la teclita aquí, el número 2 Que pueden ver de pronto el número 2 Ya, el número 2 de la parte de arriba Y le vamos a tocar ahí Y ahí automáticamente donde dice Hooper Que es la parte de acá arriba Es para que el acompañamiento nos salga en la mano En la mano de acá En la mano derecha Pero no queremos el acompañamiento de la mano derecha Si no acá Pero automáticamente ya tenemos el bajo activado Y es esto Ya Ahora vamos a bajar el acompañamiento en la parte izquierda Para donde debe ir acá Entonces Aquí mismo En la parte de abajo del 2 Aquí está la parte de aquí Le damos clic ahí Y automáticamente bajará Y automáticamente seguirá el bajo Entonces Si usted sigue La configuración Tal como le hice Los pasos El bajo Le va a entrar Y automáticamente Y automáticamente Gracias.